¿Preciso para púa? Oh, yo pensé que mangueaba moneditas porque yo no ve. Oh, yo pensé que mangueaba moneditas porque yo no ve. Oh, yo pensé que mangueaba moneditas porque yo no ve. Oh, yo pensé que mangueaba moneditas porque yo no ve. Puta madre, me pasé de panada. ¿Cuánto falta ahora para el 8 de octubre? ¿Preciso estamos a 3 de agosto?